Serenos de Huancayo al ser alertados se apersonaron hasta el Girón San Judas Tadeo en el sector de San Carlos, donde informaron sobre un presunto delincuente malherido. Se trata de un joven de 21 años de edad, quien fue ubicado en el interior de un domicilio, en posición de cubito dorsal con el brazo ensangrentado y era retenido por el dueño de la vivienda. Los propietarios mencionaron que escucharon un fuerte ruido en uno de los cuartos. Cuando ingresaron, se llevaron la gran sorpresa al ver al varón, quien es un desconocido semidesnudo tendido en el piso. El presunto delincuente había ingresado al domicilio trepando la pared con las intenciones de robar electrodomésticos, pero al ingresar al segundo nivel de la casa, este habría pisado el voladizo de vidrio y por el peso cayó aparatosamente a uno de los cuartos cortándose el brazo. Este avilampón, quien se encontraba en aparente estado de piedad, tenía una herida abierta de 20 centímetros aproximadamente en el brazo izquierdo con un profuso sangrado. El sujeto no quiso identificarse y estuvo agresivo con los serenos en un primer momento, cuando era trasladado al nosocomio para la curación de sus heridas. Entre lágrimas pedía que por favor lo dejasen libre y que nunca más volvería a robar. Finalmente, los propietarios de la vivienda solicitaron el traslado a la comisaría central para que formalicen la denuncia correspondiente, dejando el caso en la sección de delitos. Gracias por ver el video.